Mayor General Santiago Infante Itriago, Comandante General de la Avesión Militar Bolivariana, queridos sentinelas del cielo tricolor, muy buenos días. Hace 102 años nació la Honorable Fuerza Aérea Venezolana, que desde su fundación ha cumplido a cabalidad la custodia de nuestro sagrado espacio aéreo. Pero sin lugar a dudas fue un 27 de noviembre de 1992, cuando la historia contemporánea le dio a este componente un nuevo título, un nuevo carácter, un nuevo sentido, conforme a la realidad de nuestra patria, de nuestro pueblo y a la esperanza de todos y de todas. Fue aquel 27 de noviembre de 1992 que aquellas alas de acero renacieron para ser fundadas entonces como aviación militar bolivariana. Glorioso nombre, digno de los hombres y las mujeres que han dispuesto su vida para defender nuestra soberanía nacional y nuestro derecho a ser libres. Este año 2022 nos correspondió conmemorar el Bicentenario de Bomboná y Pichincha, junto a fechas de la historia reciente que fueron determinantes en el devenir de nuestra vida política. Cada fecha tiene su contexto, su momento, su impacto en la historia, en los pueblos, y se nos presenta única e irrepetible en el mosaico de la memoria colectiva, como un aprendizaje de todos y de todas. No cabe ninguna duda de que en estos 30 años se ha producido una gran transformación nacional, que enrumbó al país hacia un destino mejor. Han sido tres décadas en las que hemos tenido que enfrentar a los más enconados enemigos de la Venezuela soberana, de la patria justa, de la patria proyectada hacia el futuro como potencia suramericana. Es este también el periodo de tiempo en el que se ha demostrado el carácter y la dignidad del verdadero pueblo venezolano, como sucedió en el siglo XIX con los padres libertadores. Desde que inició esta era bolivariana, los motores de la historia se aceleraron, y todo lo que había sido reprimido y postergado en nuestros tiempos, todo lo que lucía imposible, irrealizable en nuestros tiempos, se liberó y encarnó en la posibilidad de construir mejores condiciones de vida para nuestro pueblo. En ese tiempo se produjo ciertamente, así lo hemos dicho, una gran ruptura política, una gran ruptura cultural, una gran ruptura creativa, una gran ruptura con las viejas estructuras de la vetusta democracia burguesa, de la democracia de élites, de la democracia representativa, una ruptura que fue madurando batalla tras batalla en nuestro pueblo. Esa ruptura creativa, creadora, era inevitable, urgente y necesaria. No fue producto del accidente ni las circunstancias, en tubo, antes plasmado como idea, como teoría, para una nueva época republicana, en aquel libro escrito escrito por aquel muchacho barinés, Hugo Rafael Chávez Frías, aquel cadete predestinado a la grandeza, a la victoria y a la eternidad. Como proyecto patrio, la revolución bolivariana ha pasado al menos por cuatro etapas en su devenir histórico. La primera etapa, la etapa de las rebeliones antiimperialistas y antioligárquicas, en la que son hijos aquel 27 de febrero de 1989 y el 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. Es decir, todas las oprobiosas décadas neoliberales de los 80 y de los 90 fueron respondidas con fuerza de rebeldía de nuestro pueblo. Una segunda etapa, que pudiéramos decir histórica, es la etapa de la refundación de nuestra patria, que arrancó con el proceso constituyente de 1999, liderado por nuestro amado comandante Hugo Chávez. Momento estelar, cuando el pueblo conquistó por fin el poder por la vía democrática y pacífica, con un fin, fundar lo nuevo. Una democracia participativa y protagónica. Un Estado social de justicia y de derecho. Y pudiéramos hablar también de una tercera etapa, que nos ha tocado vivir. La etapa de la resistencia heroica, que se enmarca entre el 2013 y el 2020, que inicia con el campo del paisaje de nuestro comandante Hugo Chávez. Y es la época donde los enemigos de nuestro hacer, de nuestro pueblo y de nuestra patria, concentraron todas las agresiones. La guerra económica, los intentos de magnicidio, las guarimbas, el sabotaje eléctrico y petrolero, la farsa de un gobierno paralelo, intentos de incursión militar, de invasión, conatos de todo tipo, amenazas de invasión imperialista. Pero también, esta etapa de la resistencia es el periodo en que el pueblo responde con una épica, admirable, sin precedentes. En su lucha a favor de la paz, de la soberanía nacional y de la vida republicana. También podemos identificar una cuarta etapa. Y es esta, que estamos viviendo hoy, que estamos construyendo aquí y ahora, bajo condiciones muy diferentes a las vividas, y que se inició con la batalla de la celebración del bicentenario, de la batalla, de la campaña y de la victoria de Carabobo. Esta etapa, pudiéramos decir, es el punto de no retorno de esta revolución y de esta era bolivariana. La principal característica de esta nueva etapa de transición al socialismo, que hemos denominado las 3R.net rumbo al 2030, tiene que ser la unión de los venezolanos y las venezolanas. La unión en el objetivo grande de la patria, por encima de cualquier pequeña diferencia, es un presente que nace asignado por la innovación del espíritu nacional con que hemos enfrentado las sanciones y el bloqueo criminal, que abre un camino nuevo, hecho por la voluntad de superar la vieja cultura del petróleo y de construir nuestra verdadera independencia económica, científica y tecnológica. Yo he llamado a esta cuarta etapa la etapa del renacimiento nacional, donde la fuerza de nuestra historia con sus momentos más difíciles se aclara en nuestro aprendizaje y en nuestras acciones cotidianas de cara al futuro rumbo al 2030, cuando conmemoraremos el bicentenario del paso a la inmortalidad de nuestro libertador Simón Bolívar. Tenemos que saber que estos largos 30 años que hemos vivido nuestras fuerzas militares, hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con todos sus componentes se fusionaron con el pueblo. Vale decir, nuestras fuerzas militares volvieron a su origen, volvieron a sus raíces populares, profundamente populares. Y nuestra aviación militar bolivariana, hoy redimensionada, está a la vanguardia moral de los nuevos tiempos, custodiando la patria que el cielo formó como reza nuestro himno, custodiando sus instituciones y los derechos conquistados de nuestro pueblo. hoy respiramos tiempos de paz, de diálogo, de entendimiento, tiempos de recuperación económica y de recuperación y sanación de las heridas sociales, de la guerra y el bloqueo. este es un tiempo que nadie nos regaló, al contrario, hemos ido forjándolo entre patriotas con esfuerzo, con firmeza, en contra de todas las adversidades, en contra de la guerra y de los intereses del imperialismo. Ese es nuestro mérito como unión cívico-militar, como pueblo unido, el de habernos unido ante las dificultades para enfrentar a los enemigos históricos de nuestra patria que han fracasado, han fracasado en su intento de dominarnos a toda nuestra patria, tanto por las ideas como por la fuerza, para decirlo con el padre libertador Simón Bolívar. hoy podemos decir que nuestra principal conquista es la paz, que junto a la independencia constituyen un patrimonio invaluable, que debemos cuidar las 24 horas del día, los 365 días del año, por los siglos futuros hasta consolidar para siempre nuestra libertad, paz e independencia, independencia y paz, porque con una no es sin la otra, ambas van unidas y son la esencia y la herencia de nuestra gesta contemporánea. La revolución bolivariana es hoy por hoy un ejemplo de democracia popular, protagónica, participativa, directa, un ejemplo exitoso que irradia positivamente con su ejemplo moral hacia todo un continente que retoma hoy por hoy su camino de liberación y de desarrollo compartido. Nuestra diplomacia de paz, nuestro modelo democrático, nuestro poder militar, nuestro pueblo organizado, todos juntos son el puño que sostiene la espada de los padres fundadores de la patria. Les pido hoy más que nunca a los hombres y mujeres que entregan desde la aviación militar bolivariana, desde la fuerza armada nacional bolivariana, su vida entera en la defensa del territorio nacional, no bajar la guardia, no confiarse, mantenerse alerta, despiertos y dispuestos como lo han estado siempre durante las últimas tres décadas. Treinta años de gloria, treinta años de lucha. Mientras existan imperios, existirán amenazas, pero mientras existan patriotas, siempre habrá patria. Pido a Dios que los bendiga en el cumplimiento del deber, que las alas de acero acompañen al sol de Venezuela, desde la Guayana Ezequiva hasta el último rincón de nuestra geografía, que el espíritu de los libertadores y las libertadoras los guíen a ustedes en cada hazaña para que sigamos escribiendo la historia de los invictos. Que viva el 27 de noviembre de 1992. Que viva la aviación militar bolivariana. Chávez vive, la patria sigue, independencia o nada, leales siempre, traidores nunca. Felicidades. Aviación militar bolivariana. La batalla continúa y la victoria nos pertenece. Muchas gracias. Gracias.